Pará, pará, pará. ¿Qué? No sale nadie hasta que aparezca mi celular. Me han afanado el celular. Me han afanado el celular. Pero qué bienvenida. Un gustazo. Bienvenido. ¿Cómo andás? Bienvenido. Qué lindo verlos de nuevo. Debo decirle y contarle a la gente. Estuve el año pasado con ellos charlando. Hicimos una muy linda nota. Fue viral la nota. Fue viral. Pero un gustazo. Y vamos por el bis. Vamos por el bis. Bien, bien. Vamos por el bis. ¿Cuándo llegaste hoy? Llegué ayer por la tarde. Hicimos algunas notas porque estoy haciendo prensa. ¿Por qué? ¿Por qué estoy haciendo prensa? Porque el viernes 17 voy a estar. ¿En dónde? Magnolio Sala. Bien. ¿Y vas a ir? Voy a ir. A pesar de... No tengo fútbol. Bien. Voy a ir. Voy a estar tocando ahí. Así que es una muy linda sala. Un hermoso lugar. Y va a ser un gustazo estar ahí con unos grandes músicos. Y con todas esas canciones que ustedes me han pedido cuando llegué. Que cantara que son 27. 27. Hoy 27 canciones. De principio a fin. Soy testigo que Mariana le dice. ¿Puedes cantar varias un poco? No, además, qué complicado para el cantante cantar de mañana, ¿no? Claro, por eso yo estoy alargando con tela. Claro. Como para que la productora empiece a decir, hay que cortar, hay que cortar. Bueno. Manolo, ¿estuviste de gira en España? Estuve en España mi primera vez. Fue como un primer beso para mí. Uy, qué buen colaje armar un atrás. Ah, viste que lindo. Qué lindo. Tremendo. Uy, qué juventud, mami. Para todos los gustos. Hermoso. Hermoso pendejo. Sí, estuve en Madrid por primera vez en España. Estuve en Barcelona. Y fue increíble. Fue increíble porque lo que se vive ahí es como una sensación muy extraña. Porque van... La mayoría son todos argentinos, que extrañan muchísimo a Argentina. Y que cuando vos le traes esa canción... Estoy sentado aquí, tratando de escribir, algo que pueda acercarme hasta ti. Una declaración, tal vez una canción O una plegaria de este torpe corazón Terrible sensación Cuando no se te ocurre nada Maldita inspiración Al menos dame una palabra A ver esas palabras, todos juntos en desayunos informales. A ver en casa. Hoy te necesito, yo te necesito Más que nunca entre mis brazos Empaparme de tus labios porque Hoy te necesito, yo te necesito Más que nunca para darte Las mañanas y las tardes Y en las noches cuando duermas Regalarte estrellas Y ser de tu vida el amor ¿Por qué? ¿Por qué? Hoy te necesito Ahí va Hoy te necesito Hoy te necesito, mi amor Ahora las 26 que quedan Faltan 26 canciones No se muevan de ahí Que ya venimos con la número 25 Y esto que sucedía ahí en Madrid y en Barcelona Es que arrancaba con un tema de esto Y vos los veías lagrimiar Y yo también, viste, me emocionaba Y eso es lo que genera la música La música genera Esa canción que forma parte de tu vida Y que en algún momento fue como La banda musical de ese momento Tu pareja Tu, no sé Tu desamor Tu ilusión No hablábamos la otra vez que vinimos Eso de ser parte de la vida de tantas personas A través de la música Exactamente Perdonen si soy reiterativo Porque por ahí hablamos lo mismo No, no, no Me refiero a que qué divino eso De influir en las personas Y de generar esos momentos Ahora, cuando a los 11 años, Manuel Ya tenías tu banda, ¿no? Que eran los 4 del Paraná Los 4 del Paraná Ahí está Los 4 del Paraná Imaginaste La canción de Cuca Sueño, sueño del alma Que a veces muere sin florecer ¡Ay, adentro! Sueño, sueño del alma Que a veces muere sin florecer ¡Ay, qué lindo! Pero pará Déjame terminar Déjame terminar con la pregunta Por el pasillo del canal Cantando todo el tiempo Todo el tiempo Pero pará ¿Imaginabas la carrera Que terminaste teniendo? No ¿La soñaste? ¿La visualizabas En algún momento? 25, no Número 24 Nací en San Nicolás De noche Un 26 de marzo En casa me esperaban Dos abuelas Y un hermano Y el barrio Era un jardín Lleno de cielos Con aroma a bizcochuelos Sopa y pan La vida por entonces No era frágil Ni apurada Había tiempo Para hacer la siesta Y no hacer nada Y lo más importante Era juntarse Con los pibes A jugar Fui aprendiendo A soñar Soñar La escuela Tendiendo A soñar 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 Y hoy vuelvo Hacia atrás Las hojas De mi calendario Y la nostalgia Me madruga Con fotos Del barrio La calle De tierra Un paraíso En la vereda Y la ilusión Despierta Esperándome En la puerta Hoy miro Hacia atrás Y siento Que nada Fue en vano Las piñas Los abrazos Los secretos Bien guardados Las canciones Que me acompañaron Esos años Y el sueño De hacer una Que se escuche Por la radio Para siempre Soñaba Con hacer Una canción Soñaba Con hacer Una canción Soñaba Con hacer Una canción Que esté viva Para siempre Ah, qué lindo Qué linda Bueno Me respondiste La pregunta Con un gran tema Te respondiste Y a falta de una Hiciste varias canciones Que sonar Sí Soñaba con hacer Una canción Porque Era parte De lo que yo Desayunaba Merendaba Cenaba La música Siempre estuvo presente En casa Mi hermano Me hizo Conocer A los Beatles A Spinetta A Charlie A Faturuso Mi hermano Fue un músico Maravilloso Y esta canción Me coloca En un lugar Donde Aparece mi hermano Claro Y Lo perdí Y se fue Y fue un gran músico Un tipo Un gran referente De la música Tocó Once años Con Spinetta En los socios Del desierto Baterista Enorme Tocó con Fito Con Barieto Tocó con todos Pero bueno Se fue Y Y esta canción Me acerca a él Y a todo lo que yo viví Para Para llevar adelante Ese sueño Todas esas fotos Están ligadas De alguna manera A lo que yo soñaba ¿Te acordás La primera vez Que sonó Tu canción En una radio ¿La escuchaste? Sí ¿Qué estabas haciendo? Mirá Me llamaron Por teléfono ¿Te acordás El año Cerca de que La primera canción Que sonó Así en la radio En los top 40 En esos 40 Los principales Ta 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 Viste De la F Número 1 Pa 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 Fue esta Cada vez Que te veo partir Algo se quiebra en mí Y preciso cicatrizar Noches de soledad Tomo un taxi Hasta algún café Tomo algo Antes de volver Y después Trato de dormir Y no puedo Dejar de pensar Todos Amor Donde quiera Que estés Deja el aluno Y vuelve a mí Que yo estoy Esperándote Que yo sigo Esperándote Ah, qué temor Qué temor Con todo Dios Qué temor La familia Con el nudo En la garganta Todavía No es para Porque ya lo contaste La vez anterior Pero por lo que nos contás Ahora Esto de tu hermano La familia Siempre estuvo presente Como cuando tus viejos Vendieron las alianzas Para comprarte La primera guitarra Sí Y lo loco Es que yo me enteré Después de haber llenado Por primera vez El coliseo Este Tres días A los tres días Tres días antes Entradas agotadas Viste Localidades agotadas Ese famoso cartel Que alguna vez Visualicé Como visualizaba Cuando me bañaba Agarrando El El shampoo Y me estaba bañendo Y decía Quiero dedicar Este Oscar Le llamábamos Oscar Al Martín Fierro En realidad Pero Tuve la posibilidad De ganarlo Pero Llené el teatro coliseo Y nos fuimos a comer Una pizza Con mis viejos Este Mis hermanos Y en un momento Mi viejo me dice ¿Vos sabés Cómo tuviste La primera guitarra? Sí Había un peticio Que iba todos los meses A cobrar Porque mi viejo Pedía prestado El prestamista Este Habrá pedido el peticio Le digo Porque la guitarra Vino sin que yo la pidiera O sea A los nueve años Mi viejo Me sorprendieron Se ve que Mis hijos Algo te vieron Mis viejos Perdón Este Fallido Mis viejos Tengo tres hijos Mis viejos Vieron algo En mí Y dijeron Vamos a regalar Una guitarra A este tipo Porque yo nunca La pedí Nueve años Y me dice ¿Sabés cómo Tiene? No, no El prestamista no Mirá Me dice Me muestra Digo Sí, ¿qué pasa? Las alianzas Vendimos las alianzas Digo Si la tenés ahí No, mis setas Son de plástico Te vemos Entonces Hoy estoy flojito De papeles De ser Lo de referir Brasileiro Y la Lo de Daronco Daronco Vamos Hablando en serio Vendieron las alianzas Los tipos Ahí al otro día Automáticamente El lunes Me acuerdo O eso fue un sábado El lunes Me fui a Calle Libertad Donde es un lugar Donde se vende La joyería Sí, la joyería Fui y le compré Dos anillos Con las inscripciones Todo Y cuando mi viejo Falleció Yo me quedé Con esa alianza Mi mamá me dijo Toma, tenés la voz Esta es tuya Le digo No, vieja, es tuya No, no La mía la tengo yo Mi vieja tiene 87 años Así que Fue increíble Fue un acto de amor Que jamás olvidaré Jamás Jamás olvidaré Jamás Antes de cerrar La nota Queríamos preguntarle También sobre tu encuentro Con el Papa Francisco Loquísimo Loquísimo Porque me llamaron Yo estaba de vacaciones En Villa Gesell Como todos los años Con la familia Y me llaman Que tenía que hacer Una canción Para Mamantula Una mujer Una mujer que recomiendo Que conozcan Más allá de la religión Más allá de las creencias De cada uno Hablo de esa mujer Que para el 1700 y pico Fue una cosa increíble Yo creo que tendría que estar Por lo menos en Argentina En todos los colegios En la primaria y secundaria Enseñar acerca de esa mujer Y me llaman Y me dicen Hay que hacer una canción La van a La canonización La canonización Van a canonizar La canonización Digo no Pero yo es santiagueña Yo tengo que Trabajar con alguien De Santiago del Estero Me dice Vas a trabajar Con el número uno Digo Leodán Leodán Así que empecé A trabajar con Leodán A través de videos Porque él estaba en Miami Yo en Villa Gesell Armamos la canción juntos La grabamos Él estando allá en Miami Yo en Argentina Fuimos a cantarle al Papa La canción Arrancamos la canción En un lugar Donde no se Generalmente no se canta No se toca nada Ya los guardé Me habían Ya de entrada Querido sacar la viola Por ejemplo Le dije No, tengo que cantar Y son muy fríos Los tipos Viste Máscara de perro Y vino el cardenal Guillermo Cacher Que es un amigo Argentino también Y le dice No, no Tranquilo Tranquilo Que te va a cantar después Bueno Y estábamos con Leodán Ahí con los cardenales Cantamos un pedacito De la canción Viste cuando la canción Vos no la conocés Y encima estaban todos Embobados con el Papa No nos dieron bola Sinceramente Le dije Leo Largá con Santiago querido ¿En serio? Largá Santiago querido Y ahí explotó Estaba lleno de Santiago Argentino Había como 80 Estaban los parientes De Mamantula Y qué sé yo Se armó una cosa Los guardias Se pusieron vistas La defensiva Y cuando terminó Arranqué con Zamba de mi esperanza Recién ahora Que lo tocamos Y ahí se armó una cosa Y el Papa En un momento Me mira así De costado Porque tenía un tipo En frente Me mira así Y empezó con Y empezó con la patita A mover Y dije Listo Adentro Después a las 4 De la tarde Se hizo la presentación Formal En la filmoteca En el cine Del Vaticano Donde se presentó El libro De Mamantula Un libro maravilloso Que recomiendo Que lo lean Y ahí presentamos El videoclip Y la canción Para todo el mundo Pero fue una experiencia Muy loca Muy loca Porque estar cantando ahí Como si fuera el fogón De tu casa O con los amigos Te quites lo bailado Le cantaste al Papa Entonces fue genial Fue maravilloso Qué lindo Bueno, viernes 17 de mayo 21 horas El Papa viene a Uruguay A ver el show El 17 Era muy mentiroso Claro El 17 Va a estar en primera fila Moviendo la patita Con vos Manuel Un gustazo Que Dios los bendiga A todos Cuídense Y nos vemos el 17 La van a pasar bien Gracias Podemos cerrar Con alguna cosa antes ¿Con qué? ¿Nos vamos a la pausa? ¿Con la pausa? ¿Con qué? ¿Nos vamos a la pausa? ¿Con qué? Esta tiene unas ganas Esta noche pensé En pasarte a buscar Que se deslistan Las diez Invitar A hacerla A esos sitios Que nunca te llevo Y a la luz de la luna Confesando un deseo A la orilla del mar Diré frases de amor Iremos a bailar Te veremos, Yandón Y a la hora En que las princesas Dejarás en amor Dejarás el salón Por quedarnos a solas ¡Ey! Hoy puedo morir de amor Descarta mi corazón Y quédate conmigo Quédate en desayunos informales Que la vas a pasar muy bien Como el viernes diecisiete ¡Bravo! Gracias, Manuel Gracias Gracias Gracias.